Se acabaron esos tiempos en Maquito y Guaya Hielo, cuando sale un celular, aquí es que llega primero, Kelvin Comunicaciones, lo maduro del Cibao, estamos en Jarabacoa, vendemos en todos lados, activamos, reparamos, todo lo desbloqueamos, en cuestión de celulares, el mejor servicio damos, tenemos dos locales donde todos estén en oferta, tú decides de dónde ir, donde te quedes más cerca. Kelvin Comunicaciones, visítanos en la calle Duarte frente al parque y en la calle 16 de Agosto, esquina Gastón F. del Igne, contáctanos al teléfono 809-574-4773 y al 809-574-7007, Kelvin Comunicaciones, todo para tu celular.